Gracias por seguir junto a nosotros y escuche bien por favor esta información porque con tristeza en su corazón por la pérdida de su madre, hace menos de dos meses el bailarín cuencano José Antonio Romero, deportista élite de la disciplina de baile deportivo acaba de proclamarse dos veces campeón mundial de baile un torneo que a causa de la pandemia se lo tuvo que hacer de forma virtual Conozcamos más detalles de esta gran noticia que nos enorgullece a todos los ecuatorianos El evento de gran magnitud se vio con la presencia de los cinco continentes y más de 50 países participantes donde Ecuador pudo llevarse el máximo título en las categorías más importantes del torneo con nuestro representante José Antonio Romero Gran reto porque evidentemente uno como deportista y atleta élite está acostumbrado tal vez a competir en otro tipo de pistas, en otro tipo de espacios y adaptas todas tus rutinas coreográficas a ese tipo de situaciones y vas preparado para eso El escenario fue exactamente desde el lugar en el que te estoy hablando en este momento aquí instalamos luces, cortinas, globos Logrando así dos campeonatos mundiales en la división profesional tanto en modalidad show y ritmos latinos La primera fue la división de ritmos latinos que evidentemente es mi especialidad es con lo que he venido compitiendo a lo largo de todos estos años Fue una modalidad que la pude disfrutar mucho también al momento de realizar la competición Y la segunda modalidad y categoría a la que me presenté fue en show Show realmente fue un reto bastante grande también porque en esta se presentan cada uno de los bailarines del mundo con su modalidad de especialidad Es el primer ecuatoriano en llevarse el máximo título de baile a nivel mundial y dando un paso aún más grande en su carrera artística y deportiva Tuvo una participación de más de 2.500 bailarines con más de 50 países de los 5 continentes de todo el mundo Tuve la dicha creo yo de haber podido iniciar desde los primeros pasos en lo que fue mi carrera artística y deportiva con grandes logros No creo que fue por suerte sino realmente por la dedicación que le puse a cada uno de los pasos y a cada una de las metas El bailarín ecuatoriano ya ha sido previamente galardonado como el mejor deportista de su provincia en 9 ocasiones y además como mejor bailarín del país premiado por el Comité Olímpico Ecuatoriano en 3 ocasiones